Muy buena gente, estamos hoy en el canal de Navío y estuvimos con la colaboración de Mike, que vamos a jugar a Genestop. Vamos a intentar hacer un... vamos a reventarle a Mecazoth, vamos a intentarlo y veremos como se pone el martillo, malo sea. ¿Qué pasa Miguel, cómo estás? Pues aquí estamos Navío, desde el canal de MikePlays, saludos a la peña que esté por ahí por tu canalcillo y bueno, listo para reventar a este Mecazoth. Vamos a ver, creo que te voy a invitar aquí a la partidita y nos ponemos manos a la obra con el tipejo. ¿Te sale la invitación? Sí. Perfecto. Espero que no se caiga la conexión ni nada. No, no creo que se caiga. ¿Lo tienes en wireless o qué tienes tú ahí? Bueno, es la primera vez que juego, no sé cómo... Ah, que juegas a este, sí, ya lo he visto. Por cierto, tengo aquí en Skype tuyo. Ah, no lo puedo ver, ya que sí que podía ver tu vídeo, pero no lo puedo ver. Vale, me ha salido buena mano para empezar. Casi que perfecta, ¿vale? Al principio no voy a poder ayudar, pero luego va a ayudar. Tengo al Eremita Cho, que es un tío que cuando yo tiro un hechizo, se lo copia a ti. Entonces, en el momento que yo tiro un hechizo, pues te voy a dar hechizos a ti y si tú los tiras, me los devolverá. Lo que pasa es que el tío este, el Eremita Cho, vive solamente dos turnos. Luego lo revienta el mecazo de este cabronazo, ya lo verás. No sé, yo tengo al monete, al rey muka, que no sé si ponérmelo, quítérmelo. El rey muka viene en el turno 5, cuesta 5, ¿no? No te lo pongas todavía, no me hace la pena. Mira a ver cartas que te cuesten uno de una, tres. Me voy a poner al zombie, que es de 1, de maná, y al luz de Nauru, que es Moana, esa carta no ha visto y restará 13 puntos de salud. Empezaremos con eso, a ver qué me toca, a ver, a ver, a ver si tengo suerte, a ver. Joder. Zhaugen y otra luz de Nauru. Bueno, intentaremos. Mira, ese es el tipejo este. Oh, 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 ah no. Tengo una idea, pero hubiera sido una cagada, porque tengo aquí una ala de robar. Y ya me había ciegado, digo, si le tiro el encantamiento a este, y cada vez que nos ataque, nos revienta, o sea, menos de la carta, o sea, lo que pasa es que no ataca a él. Lo que pida es un hechizo, así, para causarnos daño. LOL. Bueno, lo que hace es también hacer un montón de daño, y mira, nos revienta y no nos da nada. O sea, hubiera sido mejor guardarlo para cuando hubiera tenido daño yo. Pero bueno, aprenderemos de esto, aprenderemos de esto. Aquí no me merece la pena todavía hacer nada. Abajo simplemente el tipo este, y te toca a ti otra vez. Voy a intentar bajar. A ver, no tienen que daño. Ola, vengo a... Mira que hijoputa. O sea, me de mucho. Me ha hecho dos de daño, espérate que luego se hincha. Restará tres puntos a luz y el objetivo dañado. Enboca un acelerador de luz. Bueno, vale, vamos a intentar esto. Te va a curar a ti. Ah, guay. Ah, o cagada. Cagada, otra vez. Porque esa carta cura, pero además te da una criatura. Voy a sacar un poco de luz. Si no me hubieras curado de todo, te hubiera dado una criatura. A no ser que me toque los cojones. Bueno. Lo, encima tirar va a arreglar la caña todo. Bueno, la tuya se recupera ahora en el siguiente turno. Si no, palma. Bien, bien, bien. Ya tengo algo aquí más o menos decente. Yo creo que voy a bajar esta, ¿vale? Que si me la revienta, te va a dar dos cartas a ti. ¿Vale? Gana dos de ataque ahora. Te has quedado. Se hincha hasta diez. Yo lo he visto hincharse hasta diez de ataque. Y bueno, una vez que tiene diez de ataque, ya se peta el ojete. Bueno, vamos a robar una cartita. Y te voy otra vez a curar, a ver si... ¿Con qué? Pero no, no, no con esa. No, no, no. ¿Qué carta tienes para curar? ¿La que cuesta uno? Sí. No la gastes, no la gastes. Ah, vale, vale, vale. Cuando la tiras, fíjate que lo que te hace es... Si tú no me acabas de curar del todo, te va a hacer que aparezca una criatura para ti. O sea, guárdatela para cuando... Para cuando sí. Para cuando vaya mejor. Hostia, aquí tengo una cosa interesante que me voy a guardar para luego. Pero lo que no entiendo es... ¿Nosotros le podemos meter? Claro, es lo que voy a intentar ahora. Lo que pasa es que estoy pensando cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Aquí te voy a mandar a dar cartas a ti todavía. Porque me voy a hacer una carta muy buena. Pero lo que quiero es... Poder pasártelas todas a ti en cuanto pueda. O sea, yo estoy intentando aguantar. Estoy aguantando acumulando hechizos. Y lo que puedo hacer es que con el Eremitacho, que es el panda este que hace que se copien los hechizos. Todo lo que juegue te va a ir a ti. Entonces, en el momento que te pasen las cosas, pues de puta madre vas a tener un montón de cartas. Por cierto, si te sale uno o un tío con gafas de sol, una especie de gnomo con gafas de sol legendario, no me acuerdo cómo se llama. Este te va a dar, va a hacer que a mí me cuesten 0 los hechizos que yo juegue, ¿sí? Bueno, lo verás ahí en la descripción. Una legendaria que es un gnomo de pelo blanco de punta con cara de científico loco. Si te sale esa y la puedes jugar, juégala. Yo mientras, pues voy a intentar aguantar y darle caña al tío este de alguna manera. A ver, son dos... Tres... No, pues eso. Voy a aguantar un poco más. Que aunque quizá debiéramos estar donando de nada. Voy a bajar esta, nada por culo. Basta una... Tres de salud, un cuadro de mí, bajo esta y este que se suicida. Para meterle caña. Aunque no tengo otra, pero así el mejor se acoja. Ay, no me voy a matar, pero lo que quería hacer era recuperar la vida. Vale, en el set de turno así que te va a pasar hechizos. Si no te salto hasta el ir a... El tío este. El científicoоко este. No. ok nada de pasar así ya está dos veces que estamos ya un poco puteado la verdad lo difícil que ganemos pero ya guay lo que tuviese dañado a ver vamos a probar una cosa ahora sí ahora sí ahora sí pues que es que tiene como poder de picar o no es que esto es un hijo de puta a usted cuando le bajas un bicho gordo no le muele y lo redimina el cabrón vamos a ver me puedo meter esto son cuatro cuatro bueno te voy a pasar ya cosas a poco por saco a tomar serían a ver cuatro unos tres no me siento que no te puedo pasar una más voy a pegar un turno ahí a aguantar lo que pasa es que se va a hinchar a 10 se va a hinchar a 10 y vamos a flipar pero bueno cuando hay ese ciclo más nos mete no en el sentido de los rayos de esos sí pero bueno en el próximo turno bueno el pozo de luz no pues ahora el 3 2 de este cada vez que alguien recupera vida se hincha así que recupera vida primero para hincharlo y luego le pegas si tu intención es pegado el chico es hacer un poste esa es tío esa es ese sentido de puta madre es eso no es eso es si guau chaval la lotería nos ha tocado ahí ya verás ya verás ahora sí ahora a partir de aquí lo vamos a reventar no sé si meterle con la celadora que se está ciclando o dejarla que se cicle más es que no sé si me va a atacar meter bueno es difícil decidir ahí pero yo le metería porque de todas formas te la va a matar de alguna forma u otra o sea ahí yo creo que nos tenemos que espabilizar en cargarlo mata ese pero no pasa nada ese ya ha hecho su papel y ahora ahora es la la hora de la fiesta y fíjate tú todo lo que te voy a pasar navo fíjate navío este va de aquí y este este también se lo pongo a este como saco vale ves que te van llegando a las cartas entonces se gana se gana si se gana si está esta partida pues aquí recupero una carta oh 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 dios mío dios mío que me está saliendo de puta madre le doy a este y le doy escudo divino a este también otra vez y lo de recuperar vida me lo voy a gastar simplemente para que tú lo tengas ahí para usarlo luego ya está si me hace falta luego me lo pasas de vuelta pero ya te diré si lo necesito bueno pues ahí está hijo de puta me ha matado a este cabrón ajo pero bueno ahora tú tienes todo esto petado de la mano petada de cosas o sea te puedes hinchar un huevo tienes ahí un montón de cartas para darle caña hasta que reviente el el no sé que el que quieras hínchalo a saco y le metes hostiazo o sea utiliza si es posible todos los hechizos que puedas para que a mí se me devuelvan por ejemplo el de robar carta a la que pueda atacar que la me gusta la cabeza los cubinos también muy bien tubo el dando la y como creas que te para que te va a ir bien y de pegas ahí enseñó a los que hace su vida ahora sí ahora sí hasta ahí lo tenemos puteado la gente de turno seguro que se va a poner a la masía la cuesta y con esto como un poco de robar no hay otra vez que no te va a entrar pero oscarta perfecto y hasta que no puedo terminar pero por lo menos apagamos a la que hacen a la matada de la de perez la manera de dos turnos de una carta solamente para matar a ese tío ahora en mi techo que el día es un malo y cuatro minutos por ciento a éste lo dicho el día por ciento y a este otro el hecho por ahora si es realmente que es o sea ciclarlos hasta más no poder y empezamos a reventar a ver si hay cinco puntos que le quedan pym y vamos la verdad la verdad es que es curioso lo que ha sacado esto es la partidita es el más operativo y es el más gracioso si hay que hay que apañárselas un poco juntos lo jodido es que el cabrón este seguro que se va a hinchar ahora a 10 a ver si puedo decir que es nada guasa también hubiera venido muy muy bien si hubiera salido antes yo creo que esa te la va a petar conforme pases turno sí segundas seguro puede utilizar lo de un poder de héroe lo puede utilizar dos veces por cierto ya me he dado matare esta aunque me robe si todo lo vas capo aceleras ahí seguramente se ha dado bueno no a ver si hace algo lo esperemos que sí no lo sé yo lo hubiera mantenido vivo a este tío porque te permitía curar cuatro pero bueno no pasa nada aquí me ha salido también una carta de puta madre a la que me voy a guardar un turno más me voy a guardar un turno más por razones de momento voy a ir simplemente a robar cartas aquí hombre está bajando la vida ah de puta madre tengo ahí para recuperar vida si estamos tocando luego o sea de vida yo creo que no vamos mal podemos aguantar 20 dos turnos más vale y en el siguiente si vale bien dale a saco o sea pegale pegale con todo lo que con todo lo que puedas pegar hincha el tuyo todo lo que puedas porque al siguiente turno si sale bien se va a comer una de 10 una hostia de 10 vamos a intentar si tienes hechizos lanza ostia que cagada pensaba que le podía dar escudo de vino que me hubiera de 1 la que tenía escudo de vino y es de 3 o sea lo que he hecho es perder un turno tontamente pero bueno bueno si tienes hechizos este el troll el ternita terminado jaja luego puede lanzar lo que se invoca a otros con piedra a ver si se va a dar la hostia de su vida con este oh que buena esa ya si que le va a hacer pupa y esa me aguardó para ver si puedo pegarle el huevo de alguna forma nooo que puta estaba claro que no iba a que cabrón no me ha dejado no no pero estamos a 30 de vida los dos osea vamos bien y era 24 enseguida lo podemos reventar si si podemos a ver a ver a ver en si ya lo podemos reventar si podemos ahí yo con mis movidas ¿te va a ciclar? oh ahí si eso se ha arriesgado porque puede que la gaste y me la reviente ya verás esperemos que no si a robar dos cartitas que nos va a venir de puta madre y paso turno no que no sabía es que no sabía es que no sabía joder no pasa no pasa nada a ver tiene que haber la guarda para el siguiente pelot esta 24 estamos de vista está bien va a ser sin el pozo de luz pero bueno vamos bien de vida voy a bajar este simplemente y le voy a dar más 3 con lo que les ha descubierto el vino bajó otro mes por aquí y suelto el guichillo puedes bajar otra bestia y así lanzo al a no al rey muca lo tendré que lanzar después para tirar de esas pero bueno no lo puedes tirar ya cuando quieras si lo hagas ahora me viene de puta madre porque digo yo que alguna de las que tengo ahí sobrevivirán para el siguiente turno hostia y con eso le pegó hostia esto se puede es hincharse al tuyo al al bicho este de aquí que como se llama al oráculo luz fría al pescado que había bajado antes si lo puedes hinchar para una hostia también la será así las hostias seguramente si no hace esto las hostias no me irán a la cabeza creo no lo sé no lo sé a ver si hace destruye ah de puta madre mira ha hecho así te lo da así te lo da si 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 como lo hago como lo hago hago como lo hago hago he hecho así utilizando un poco extrañamente pero bueno voy a poner escudo de vino al tuyo pero también yo estoy un poco empanado yo creo que tiene sentido y si sobrevive pues puedes dar un toquecito al siguiente turno a ver que hace parte hostias bien 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 no nos ha tocado los dos importantes así que está casi muerto si te curas todas las cartas de curar que tengas utilizadas ahora porque por cada vez que te cures o que cures algo la carta esa que tienes con escudo de vino se va a hinchar que es algo para curar a 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 el E 50 tarde por ejemplo estamos a ver mojada si no es que el señor que ha pasado no está muerto estamos a un asado hemos ganado estrictamente en el trabajo muy bien menos duc a veces de ellos y está hasta muerto el puerto de la venta de esta ojo ayer por ahí Y venga, te vacile, me recupero la vida Y más bebida para todos Encima este Y bueno, ya, muere Vamos, vale Vale Bueno, se hace esperar La primera, tío, la puta madre A mí me ha costado cuatro Partidas para reventar ese Asegato, ¿no? Pero es que yo quiero jugar hablando con otra persona No hace un huevo, porque colaboras ahí Con nosotros estás intentando avinar qué hace el desconocido Estás ahí diciendo, bueno, ¿qué hace este tío? A ver si estamos en Sintanía Preciadas con otra persona Por el micrófono, enseguida, porque era muy bien Bueno, pues esto ha sido La partidaza, buena paisa Que le hemos dado Bueno, estamos hechos unos Putos, vamos, vamos Yo pensaba que iba a salir peor, pero mira, a la primera ha muerto Pues, bueno Yo creo que seguiremos dándole a esto Más adelante Y echando partiditas Por ahí tenemos una pendiente Una idea, por cierto La comento Sí, la verdad Que sí que es verdad Lo del reto de la baraja puta Que sería que yo le hago una baraja A Navío Yo construo una baraja de mierda Y él tiene que jugar Tú tienes que jugar con esa baraja Se está explicando a la gente Exacto Tú juegas con esa baraja Y bueno, Navío Sub, pues me haces otra baraja de mierda Y yo juego con esa baraja contigo Ya ves quién es el que ha hecho más mierda O el que mejor se apaña Pues una mentira superífica Yo creo que puede ser divertido Y es el reto que tenemos pendiente Para uno de los próximos vídeos ¿No? Sí Tú te apuntas ahí Y más sorpresitas Que ya diremos Ya diremos Que sorpresitas He oído que vas a enseñar tu culo un día En un vídeo Puede ser, puede ser Que lo chegué O me tiren paracaídas He grabado Y no lo sé Ya veremos Muchas locuras Pues bueno Por mi parte Eso ha sido todo Chavales Me despido Me despido Me despido La gente de mi canal La gente de mi canal De navío Y de navío mismo Que tengo que ir a cenar Y bueno Acordaros de dar el like Compartirlo Y suscribiros Si no os mataré a todos Ya lo sabéis Sí, eso Suscribíos a su canal Y a mí o a de los dos Que se acabó Eh, like Y bueno Ya pondremos Nuestras cuentas bancarias En agujito También si os apetece Exacto Para hacer más gilipolletes Y más locuras Bueno chavales Pues nos vemos otro día Chao Muy bien Pues nada La gente que está en mi canal Gracias por verlo Y nada Suscribiros Darle like Como hemos dicho antes Y nada Venga Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!